Monte Carlo te espera del 3 al 8 de octubre para disfrutar de la fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor. Vení a conocer la orquídea gigante, el laberinto vegetal, la mayor exposición de orquídeas y flores del país y la mejor gastronomía regional. Sábado 6, presentación especial de Los Guasones. Abierto de 8 a 24 horas, fiesta nacional de la orquídea y provincial de la flor. Auspicia, Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología.